La justicia brasileña condenó el martes al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el millonario fraude a la estatal Petrobras. El empresario de 47 años está preso desde hace casi nueve meses y dirigió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su nombre. Odebrecht es un conglomerado empresarial de ingeniería e infraestructura con presencia en 23 países. Según la trama revelada por la justicia, grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras. Los excedentes eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante partido de los trabajadores y sus aliados. Por esta causa, la policía llevó a declarar la semana pasada al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias. 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 Gracias.